¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta propuesta de Reflejos en el Estudio. Otra vuelta de página a las distintas historias que ha tenido la creación de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en este caso puntual es un hecho que nos atraviesa como universidad, como ciudad, como provincia, inclusive como país a nivel nacional, tal cual es el acto político que nosotros consideramos como el navarrazo o también llamado el contra-cordobazo. Para ello estamos con dos protagonistas de la época. Un protagonista, Gonzalo Otero Pizarro. ¿Cómo te va? Periodista, escritor, abogado. Muchísimas gracias por llegarte a nuestra universidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un tema que me interesa mucho y que me marcó profundamente. Profesor Damián Antunes, profesor del Departamento de Historia y también del Departamento de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias también por llegarte hasta nuestros estudios. Hola, Gabriel. Un gusto estar aquí compartiendo con Gonzalo Otero, con el cual he hecho entrevistas sobre este tema. Un tema que me convoca desde mi tesis doctoral a la Universidad de Salamanca, cuando me interesé por estudiar los cinco gobiernos vinculados a la tendencia revolucionaria del peronismo que acaban siendo destituidos, cuyos gobernadores quedan fuera del poder en un lapso que va desde la recuperación de la democracia a partir del 25 de mayo de 1973 hasta casi finales de noviembre de 1974, cuando el último de estos gobernadores, Rabone de Salta, es destituido por la intervención a la provincia por parte de la presidenta Isabel Perón. Les propongo ahora, como para adentrarnos en el tema, ver unas imágenes de aquellos sucesos de marzo de 1974 en nuestra ciudad. El golpe policial contra el gobierno provincial de Ricardo Obregón Cano, conocido como el Navarrazo, tuvo sus propias escenas en Río Cuarto. A inicios de marzo de 1974, la Policía Provincial y Federal buscó derrocar al Intendente Julio Humberto Muñaini. La atención se apropió del Palacio Municipal y sus alrededores. Dentro de la municipalidad, el Intendente, funcionarios y militantes, muchos de ellos universitarios, resistieron el avance policial durante horas. Finalmente, la situación se descomprimió. El Intendente Muñaini continuó en su cargo, aunque se inició una etapa de persecución policial y allanamientos que alcanzó a docentes y directivos de la universidad. Bueno, ahí veíamos las imágenes del micro. Mientras sucedían las imágenes, iban identificando gente, personas de aquellos tiempos. Vos lo decías bien, Gonzalo, es algo que no te olvidás nunca más. Eras funcionario del gobierno municipal. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros instantes de esos días? De los primeros instantes recuerdo que nos llega, yo estaba en ese momento en la Secretaría de Cultura, que era en donde está hoy el Museo de Bellas Artes, en la calle Colón, con Arreguicano, que era mi jefe. Arreguicano era el director de Cultura. Franklin Arreguicano. Exacto, y yo era el subdirector de Cultura. Y nos llama el secretario de Muñaini, que era Lalo, su hijo, para decirnos que fuéramos a la municipalidad. Normalmente no ocurría esto, no ocurría esto si no era para alguna cosa importante. Fuimos, nos vinimos caminando a la municipalidad y ahí nos enteramos de que se estaba produciendo en Córdoba la toma de la policía por parte del coronel Este Navarro y se había sublevado contra el gobierno y exigía la renuncia de Oregón Cano y Atilio López. Creo que los llevó presos, creo que los, no recuerdo bien, pero creo que los detuvo y corría ya entre los peronistas de lo que llamamos nosotros, no lo llamamos nosotros, lo llama la gente, la derecha peronista, que era lo que, en Río Cuarto no era tanto de la derecha, se fueron haciendo de la derecha porque no fueron convocados o se sintieron excluidos. Entonces eran dirigentes peronistas que habían sido peronistas toda la vida y que estaban empezando a oponerse a Muñaini porque Muñaini había abierto el ala, digamos, y había cobijado en su gobierno a todos los sectores peronistas, pero claro, no podía acoger a todas las personas, pero había representantes de lo que ellos representaban entre nosotros. Sin embargo, se formaron dos bloques perfectamente diferenciados, ellos estaban en una unidad básica, que creo que se llamaba Rucci, creo que se llamaba Rucci, la unidad básica Rucci, y bueno, y comenzó a correr la pelota de que venían a tomar la municipalidad. Muchos de los dirigentes le propusimos a Muñaini traer a la gente de los barrios, y Muñaini dijo, sí, vamos a... y salió él en auto a buscar gente, y salimos casi todos. A algunos se nos ocurrió pedir los ómnibus de la universidad. Ahí veíamos en las imágenes justamente los primeros micros de la universidad. En ese momento estaban a mi cargo, porque era febrero, y estábamos en la colonia de vacaciones Seavita que tenía prestado todos los ómnibus. Yo solo tuve que hablar con los de la universidad y decirle, che, los vamos a usar para esto. Y me dijeron sí. Y bueno, y con los ómnibus empezamos a traer gente del barrio y todo. Aparte había mucha militancia universitaria. Sí, sí, sí. Y los compañeros universitarios se vinieron todos a cubrir la municipalidad. Fue una cosa, entre tres y cuatro horas se llenó la municipalidad. Eso que vemos ahí en esa foto son muy pocos. Debe ser una primera llegada de un ómnibus. Llegó un momento en que dentro de la municipalidad había fácil, mil quinientas, dos mil personas. Y empezamos a ponernos, no sé si se alcanza a ver, no, se ve en una sola, en dos de las ventanas de arriba. Empezamos a ponernos. Ya se sabía que podían venir a tratar de voltearlo a Muñahini. Y la decisión de la gente, de toda la gente, que a cada uno que llegaba decía, no, yo vengo a defender a Muñahini. Entonces, se consiguieron armas. Las armas fueron puestas por algunos grupos de jóvenes, pero sobre todo por el director de la cárcel, Eduardo Vicente Vidal, que había sido compañero mío del secundario, de primero y segundo año del secundario, Eduardo Vicente Vidal puso a disposición de Muñahini todas las armas que no eran grandes armas, las armas que tenían entonces en la cárcel. Se trajeron y nos pusimos todos en todas las ventanas de arriba de la municipalidad, pero había armas y había también palos de escoba para que pareciese que estábamos más munidos de armas. Bueno, y ahí tuvo un papel rutilante la JP, la juventud peronista, pero también tuvo un papel importante el radicalismo. Los dirigentes del radicalismo, en ese momento había 10 concejales, 5 eran peronistas y 5 eran radicales, teniendo el presidente el voto de IMETE, ¿no? Pero era muy equiparado. Y los 5 concejales radicales y algunos dirigentes más del radicalismo, vinieron y estuvieron con nosotros dentro, defendiendo la democracia, defendiendo el gobierno popular. Eso fue lo que recuerdo de la primera parte, digamos. Vos también, bueno, ya lo dijimos en el comienzo, profesor de nuestra casa de estudios del Departamento de Historia, también del Departamento de Ciencias de la Comunicación, ¿cómo comenzás a adentrarte en el tema? Bueno, en primer lugar, por estudiar los gobiernos que fueron elegidos a partir de las elecciones del 11 de marzo de 1973, y que al finalizar prácticamente en 1974, sus gobernadores son destituidos de una u otra manera. Allí nos encontramos con el gobierno de Videgain en la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Obregón Cano en la provincia de Córdoba, con el gobierno de Martínez Baca en la provincia de Mendoza, con el gobierno de Ragone en Salta y con el gobierno de Zepernik en Santa Cruz. El último en caer de estos gobernadores es Ragone, en noviembre de 1974. Cinco provincias, ¿no? Cinco provincias que estaban señaladas a partir del giro que se produce, sobre todo con la renuncia de Cámpora, sobre, digamos, supuestamente el problema de la penetración ideológica del marxismo, de la izquierda a la cruzada. La depuración ideológica, etcétera, etcétera. A partir de todo eso, sí, estos gobiernos son señalados como focos de lo que podríamos llamar, digamos, la tendencia revolucionaria del peronismo y en particular, particularizados por su vinculación, además, dentro de la amplia gama de la tendencia, con montoneros. Entonces, son situaciones que se van, crisis políticas que se van produciendo, fabricando, impulsando, y que comienza con Buenos Aires y termina, como dijimos, con Salta. Y el segundo, y probablemente el más grave caso, es el de Córdoba, porque en Córdoba hay una puesta en escena de un ensayo de un push policial, un golpe de Estado armado por la policía de la provincia. Es decir, una cosa... Que le da nombre propio al movimiento. Claro, a ver, ahí es una cosa insólita. El jefe de policía acuartea a partir de todo un movimiento, de una serie de políticas, bueno, que habría que explicar, que, digamos, de distintos frentes críticos que tiene el gobernador Obregon Cano, una de ellas es el intento de reforma de la policía a través de una ley orgánica que la reorganiza. A ver, tengamos en cuenta que las policías provinciales lo que son. No, o sea, después de prácticamente 18 años de dictadura, las policías provinciales son nidos de represores, ¿sí? Entonces, evidentemente, acometer la reforma de la policía es una de las tareas de cualquiera de estos gobiernos que quieren tener un perfil progresista, sí, llamémoslo de esa manera. Obregon Cano lo hace, se queda a medio camino porque se encuentra con unas trabas muy importantes, comete también un error en el nombramiento del teniente coronel Navarro, por cierto, un peronista, un viejo peronista, que con esta cuestión, digamos, esta cuestión muy particular que tiene el peronismo, de esta fusión, entre, llamémosle movimiento de liberación y, digamos, un movimiento político con una base nacionalista muy fuerte, hace que haya componentes nacionalistas y, por tanto, de derechas muy fuertes en el movimiento. Esto complica muchísimo, digamos, la convivencia interna. Bueno, esto hace que, inclusive, yo en una entrevista que tuve con Ricardo Obregon Cano, ya muy mayor en su departamento, su casa de Caballito, en Buenos Aires, año 2010, 2011, me comentaba que el nombramiento de Navarro le viene dado por la gente de la juventud peronista, porque le habían dicho que era un teniente coronel retirado, que era, qué sé yo, que había estado con Carcaño, que era quien, digamos, bueno, estuvo a cargo, digamos, de la sede del operativo de Borrego, qué sé yo, y les parecía que era potable, etcétera. Bueno, hace el nombramiento. Ahora, empieza a tener ciertos problemas con Navarro, ya a los dos, tres meses de gestión. La represión con el tema de un, digamos, una movilización popular de trabajadores que se da con la fábrica Fideera Tampieri de San Francisco, hay un muerto, hay varios episodios, el asesinato, porque al final fue un asesinato, de unos cooperativistas agrarios, donde la policía queda en un lugar muy, muy oscuro en ese episodio, el asesinato también de un militante del PRTR, o sea, bueno, había varios casos que estaban haciendo de Navarro una figura, sí, ya muy poco sostenible, y por otra parte, comienza a oponerse a la reforma de la policía y a, de alguna manera, posicionarse en el lugar de defensor del, entre comillas, gremio policial. Este hecho, conocido también como el Navarrazo, por el nombre propio del coronel Antonio Navarro, también se dio a conocer como un contracordobazo, como algún efecto que venía de los movimientos de la... Una reacción de la derecha. Una reacción de la derecha que vos justamente nombrabas, Gonzalo. Vos en aquella época, Gonzalo, 73, 74, estamos hablando, eras precisamente alumno de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Río Cuarto y a su vez funcionario también, como lo dijiste, en la municipalidad. La consecuencia directa de la caída de Obregón Cano, por suerte, no tuvo la misma finalidad, el mismo fin, ¿no?, con Muñahiri. No logró el fin con Muñahiri porque Muñahiri se puso duro. Es decir, como veníamos contando, en el momento, llegó un momento que había unas 1.500, 2.000, o sea, quizá 3.000 personas dentro de la municipalidad y eran los sublevados, llamémosle, eran 40, 50, 100 como mucho, que estaban en las 12 esquinas, en la del Correo y en la de la policía. O sea, General Paz y... General Paz y 25 de mayo y General Paz y Belgrano. Estaban con armas y qué sé yo, hablaban entre ellos y habían ido a buscar a la policía y Navarro les da la orden a la policía de ir a entrar a la municipalidad, a sacarlo a Muñahiri. Entra la policía a la municipalidad, es decir, vienen, nosotros teníamos tomada la puerta, teníamos con armas y no había manera de que alguien entrase, salvo que entrase a los tiros. Entonces pide hablar con Muñahiri y Muñahiri responde que sí, que lo haga entrar. Pero llena el despacho del intendente, que es el mismo que hoy tiene el intendente actual, lo llena de gente. El policía entró solo, bueno, creo que con un edecano, con una segunda figura, pero entró el jefe de policía, que no recuerdo el nombre. Entró, bueno, fue entrando así, por los pasillos, que estaban todos llenos. Y cuando entró, lo ponen al frente de Muñahiri, Muñahiri, que estaba sentado, se para, se pone de pie y le pregunta qué quiere. Y él le dice, vengo a pedirle la entrega del cargo, doctor. Y Muñahiri le dice, bueno, cómo no, pero dígaselo a estos señores, porque ellos son los que me tienen aquí. Algo así, les digo. Se burló Muñahiri del cana este, digamos. Y el tipo no tuvo más postura que tener que irse, y se retiró. No me acuerdo qué dijo, ni se amenazó o algo, pero se fue. Se fue con la cola entre las patas. Y duró eso, no recuerdo bien, pero creo que dos días por lo menos. Sí, 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 porque estuvieron... Dos días por lo menos, dos noches yo dormía ahí. Y dormíamos, hay anécdotas muy graciosas. Me imaginaba, con 48 horas de convivencia ahí dentro del Palacio Municipal. La más bonita de todas, una bien graciosa. Ahí estaba viendo al doctor Verges. Ah, que me contás. Que fue el que lo reemplazó a Muñahiri. Cuando se nos dijo, che, vamos a tener que quedarnos a dormir. Verges, que era un caballero, un señor, muy bien vestido siempre, siempre en todos esos detalles, digamos. Llega un momento a la noche, no sé cómo, aparece en el despacho de Muñahiri, en pijama. Rob de Chambler, o sea... Albornoz. Albornoz. Albornoz, pero un albornoz finísimo, de esos que se llama tela de fumar, de esos marrón oscuros. Y pantuflas. Se había traído todo para dormir. Y durmió en su despacho. El despacho del presidente del Consejo Deliberante, que entonces era allí mismo. Se acuerdan que la municipalidad estaba delante y toda la parte de atrás era el Consejo Deliberante. Lo que hoy son oficinas, simplemente. Y la sala de sesiones era lo que es el Salón Blanco hoy. Es en la sala de sesiones de los concejales. Bueno, y Verges en pijama fue graciosísimo, muy divertido, digamos, ¿no? Una de las tantas cosas que enriquecían, ¿no? Sí, pasaron muchísimas cosas. Yo viví muchas cosas, cosas muy lindas. Los pibes de la juventud peronista y otras juventudes, que también estaban, ¿eh? Y también habían aportado y estaban ahí acompañando. Realmente se portaron muy bien. Tuvieron una actitud de defensa de la democracia que... Tuvieron a la altura, digamos. Tuvieron a la altura, sin ninguna duda. Damián, vos también nos comentabas, tuviste la oportunidad de hacer una entrevista con Ricardo Obregón Cano y también hiciste una posterior con quien fue ese interventor de la provincia de Córdoba. Luego de la salida de Obregón Cano, estamos hablando de Duilio Brunelo. Coméntanos sintéticamente un poquitito los alcances de esa entrevista y qué te decía el por entonces interventor. Claro. Yo cuando contacté a Duilio Brunelo pensaba encontrarme con una figura más, si quiere, estereotipada en el concepto que uno tiene de la derecha. Pero lo que pasa es que el peronismo es muy complejo, ¿sí? Entonces, ¿quién era Duilio Brunelo? Duilio Brunelo era un típico funcionario del primer peronismo. Catamarqueño. Un catamarqueño que había cumplido funciones burocráticos, político-burocráticas o burocrático-político. Y eso había sido, digamos, había acompañado varias intervenciones federales en Catamarca como ministro. Inclusive cuando se produce el golpe de estado que derroca Perón en 1955. Bueno, siendo él profesor de historia, se queda sin trabajo, ¿sí? Y termina vinculado a FATE, la empresa de Gelba. Bueno, contactos intentó buscar. Y terminó siendo una persona, digamos, que acompañó y le organizaba, digamos, lo que serían, digamos, los vínculos, las vinculaciones sociales, ¿sí? De Gelba, que, bueno, un empresario muy particular y que necesitaba ese, digamos, ese aporte que se lo daba Brunelo. Brunelo, digamos, trabajó en FATE y después, vinculado con Gelba, cuando Gelba se incorpora a las negociaciones para lo que después va a ser el pacto social, Perón lo incorpora, ¿sí? Decide incorporarlo en un lugar expectante del gobierno. Y quedó, ni más ni menos, en un lugar muy complicado. Quedó como segundo de López Rega en el Ministerio del Ministerio Social. Con lo cual, históricamente, digamos, se lo vinculaba a López Rega. Pero, pues, era un negociador. Podía estar con López Rega, podía estar con Gelba. Y era una persona, digamos, para, básicamente, cumplir instrucciones. ¿Qué vino a hacer Brunelo ahí? Cumplir las instrucciones. Las instrucciones, sí, venían del gobierno nacional. Que había que desmantelar lo que en ese momento a Perón se le había cruzado la cabeza. Que era, digamos, un estado de situación incontrolable en Córdoba. Aquella frase de que los cordobeses se cuezan en su propia sálvica. Y era un foco de infección, ¿no? Era un foco de infección, todas esas metáforas. Y Brunelo viene a cumplir esa función como un ejecutor, ¿sí? Esa es la función de Brunelo. No dura mucho, Brunelo, porque, bueno, porque está en una función burocrática, ¿sí? Cuando ya Perón muere, Isabel ya es presidenta, hay una avanzadilla en que hay que profundizar y apretar el acelerador del corrimiento hacia la derecha. Brunelo no hubiera hecho lo que hizo la cabana. La cabana. Entonces, para el mes de septiembre de 1974, es reemplazado por la cabana. Ya está detrás, efectivamente, Menéndez como jefe del tercer cuerpo de ejército. Y ya tenemos la Córdoba militarizada, ¿sí? Y con el cardenal primate esta ya tenemos la trilogía. Estaban todos. Se me había olvidado primate. Claro, digamos, estamos, digo, voy a hacer una broma, puede no quedar bien, pero casi tenemos la Santísima Trinidad, ¿sí? Si se quiere. Entonces, es de la Córdoba militarizada. Ahí ya se completa el contra-Cordobazo. O sea, el Navarrazo como apertura del, digamos, para todo un proceso político que podemos llamar de contra-Cordobazo. Dos cositas quería agregar a lo que decía Gonzalo, que me parece muy importante. Una, ¿por qué no triunfa, digamos, el Navarrazo local? Y vos, ¿por qué la correlación de fuerzas es muy distinta en el río Cuarto? ¿Y por qué después? Porque, a ver, vos podés hacer un golpe de efecto, pero, a ver, a medida que pasaban las horas, ¿sí? De, digamos, de las 12 de la 11 de la noche, del día 27 de febrero, a las primeras horas de la madrugada del día 28, bueno, obviamente Muñahini se movió rápido, empezó a llamar a unos y a otros y tuvo una actitud muy eficaz, ¿sí? En cuanto a estrategia política. Llenar la municipalidad de gente. Y, además, tenía los vínculos muy aceitados con la... En ese momento, bastante aceitados con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el rectorado Klapenbach. Entonces, digamos, rápidamente, digamos, ahí se unieron fuerzas. Y, por otra parte... Y con los gremios. Y con los gremios, por supuesto. Y, por supuesto. Había muy poquitos gremios en la vereda del frente. Claro, y, por supuesto, otra cosa. Estaban casi todos con nosotros. Y, aparte, ¿quién era Muñahini? Muñahini era un nacionalista que hace declaraciones a la prensa y dice, soy peronista, soy anticomunista y soy nacionalista. Lo dice claramente. O sea, a mí no me... A ver, era muy difícil, ¿sí? El discurso del grupo, que es curioso, ¿no? La agrupación que se presentaba como la liberadora contra el comunismo, se llamaba Coordinadora Cruzada de Restauración Ideológica. Un hombre de ese tipo, ¿sí? De Recuperación Ideológica. Cruzada de Recuperación Ideológica. Pero, ¿qué pasa? Estaban dos unidades básicas, la RUCI, 17 de octubre, las 62 organizaciones, pero no estaba con la CGT. La CGT no estaba con ellos. Y, además, Muñahini tenía el apoyo de eminentes, digamos, personajes de lo que sería la ortodoxia o la derecha peronista. Prámparo estaba con él. Izaguirre estaba con él. Otros no. Pero, claro, con lo cual, a ver, yo me imagino que habrá sido esa reunión porque ahí estaba Prámparo, estaba lo de la JP, estaba referente, se dice, nunca está muy claro, sí, algunos lo vieron, otros no, porque era un referente cuasi ya medio clandestino, que se movía en cierta clandestinidad, el Pato es Bagusa, uno de los referentes de Montoneros en esta zona. El Pato estuvo adentro. Aparentemente estuvo adentro. Estuvo adentro. Sí, bueno. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Lo vi, estuve con él. Sí, sí, yo creo lo mismo, porque, por tanto, por distintos testimonios que he podido recoger, estuvo, o sea, que había gente, digamos, la derecha y la izquierda junta. Es muy particular. La correlación de fuerzas, en síntesis, en Río Cuarto, es muy distinta que en Córdoba. Y, además, el correr de las horas te da una ventaja en poder, digamos, posicionarte de una manera defensiva frente a la situación, que es lo que hizo Muñeimi. Bueno, y, además, hay que agregar que Muñeimi era un verdadero caudillo. Más allá de que se decía que era nacionalista. Bueno, lo de nacionalismo está por discutir, porque yo soy nacionalista. Claro, pero digo que lo decía. Lo que pasa es que creo que hay un nacionalismo de los países centrales, Hitler, Mussolini, etc., Franco, y hay un nacionalismo de los países dependientes, de los países de liberación. Hay un nacionalismo de liberación que no es el nacionalismo nazi de Europa. Lo explico siempre en mis cursos. No, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Claro, claro, pero. Pero Muñeimi sí se decía nacionalista, como yo me digo nacionalista. Bueno, y se decía anticomunista. Yo no me digo anticomunista, porque el comunismo no tiene nada en la Argentina, no tuvo nunca nada, y no sirvió de nada. Solo nos mostró ese viejo imbécil de Codovila. 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 De Codovila, y nunca dio nada. En la ciudad misma hubo un tipo muy respetable, que era Tato, el doctor Tato, pero nada más. Pero lo que quiero decir es esto. Muñeimi era un tipo que había triunfado en la elección del 62, que fue anulada, con más del 50% de los votos. Luego había triunfado de nuevo en el 73. Y es un tipo que vos lo veías andar por la calle, no se podía andar como Muñeimi. Lo paraban cada dos minutos. Un versalaje muy popular. Lo paraba todo, como lo paraban después al Chicharra. Exacto. Pero yo creo que más popular que el Chicharra, porque era peronista. El Chicharra me costaba un poquito más, un tipo al que yo quiero mucho, el Chicharra Abella, le costaba un poco más porque era radical. Pero el Chicharra Abella se metía en el barrio Alverde y entraba como entraba Muñeimi a las casas de la gente del Alverde. Bueno, Muñeimi era un tipo que... Si otro intendente hubiera llamado a la gente, no hubiera conseguido a esa gente para cubrir como se cubrió la municipalidad. Y resultó que fracasó, el movimiento fracasó. Muñeimi se quedó, era febrero del 74, se quedó hasta enero del 75 cuando murió en un accidente. Es el trágico desenlace que finalmente tuvo. Ya nos quedamos sin tiempo, así que nos quedamos con estos conceptos tan ricos de una charla que, bueno, que pudiéramos hacerla tan extensa como el tema lo requiere. Pero bueno, será para otra ocasión. Entonces, les agradecemos a los dos el tiempo, la colaboración, la disposición y, bueno, las puertas de nuestra casa abiertas siempre para seguir hablando de este y otros tantos temas políticos que nos atravesaron como institución desde la creación de la universidad en el año 71. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Por nuestra parte, nos esperamos la próxima semana con más páginas de la creación de nuestra historia de la Universidad Nacional de Río Huerto. La Universidad Nacional de Río Huerto